¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos otra vez al canal de Papadri. Hoy estrenamos sección, como podéis comprobar aquí, fichajes y rumores 2016-2017, pero de la NBA. Ya cambiamos el turno por la liga más importante del baloncesto mundial, una liga que con el cambio en el tope salarial, con esa inyección de dinero de las televisiones, de los contratos televisivos, está dando un vuelco brutal en el mercado de fichajes. Hay cada noticia más importante que la que sale anteriormente, así que es una pasada lo que se está moviendo el mercado de la NBA, un mercado que tiene que haber aquí en el canal, así que a partir de ahora también tendremos vídeo de fichajes, vídeo de rumores sobre la liga de baloncesto más importante del mundo, así que, sin más, ¡comenzamos! Y comenzamos con un fichaje que ha removido los cimientos de la NBA, todos sabéis de qué se trata. Hablamos de Kevin Durant, que ha abandonado Oklahoma City Thunder para enrolarse con los Golden State Warriors. Ahí están los cuatro All-Star que tiene el equipo de Golden State, Damon Green, Stephen Curry, Klay Thompson y Kevin Durant. Kevin Durant, que al final ha abandonado Oklahoma, tenía la opción de renovar con Oklahoma, fichar con Golden State, incluso enrolarse con los orgullosos verdes, con los Boston Celtics, pero al final ha optado por la opción más, entre comillas, directa hacia el anillo. Juntarse con un plantel impresionante y hacer, o que tiene pinta de hacer, un quinteto espectacular con estos Golden State Warriors. Son 54 millones de dólares por dos temporadas, lo que va a firmar Kevin Durant con opción a otra tercera temporada, según como vaya saliendo el resultado de este fichaje, porque ya sabéis que estas uniones de grandes jugadores a veces salen bien y a veces salen mal. Yo ahora mismo me acuerdo de, yo no sé si recordáis, aquellos Los Ángeles Lakers con Dwight Howard, Pep Pau Gasol, Kobe Bryant, Steve Nash, que al final fueron un absoluto fiasco. Pues tener grandes jugadores tampoco garantiza siempre el éxito, así que veremos a ver qué sucede con Kevin Durant en Golden State Warriors. En principio esta llegada de Durantula arrastra a varios jugadores de los Warriors hacia el mercado, como pueden ser Harrison Barnes, Andrew Bogut o Festus Eceli. Así que, movimiento tremendísimo en la NBA que ha provocado otros movimientos más que vamos a comentar a continuación. No terminan aquí los movimientos de los Golden State Warriors porque en el apartado de altas han incorporado otros dos jugadores interiores. Hablamos de Sasa Pachulia, que proviene de los Dallas Mavericks, firma por una temporada, una cantidad alrededor de unos 3 millones de dólares, poco contrato, la verdad, buen jugador interesante por esa cantidad de dinero. Y el otro jugador, también ya con una edad, veterano, es David West, que proviene de los San Antonio Spurs. Ficha por el mínimo de veteranos, que es 1.300.000, creo que son, de dólares. También poca cantidad en cuanto al límite salarial se refiere. Y también buenos números para los Juegos Interior de los Warriors. Así que, completa más o menos la plantilla, con sus fichajes, el equipo de Golden State, el equipo de Steve Kerr. Y, en la bahía de Oakland, mientras unos entran, otros tienen que salir porque los Warriors necesitan espacio salarial, para ese contratazo que le han hecho a Kevin Durant. Y es por ello que dos jugadores se marchan. Hablamos del australiano Andrew Bogut y Harrison Barnes, jugador titular en el esquema de Steve Kerr, que todo parece indicar que marchan a la franquicia de Mark Cuban, a Dallas Mavericks. Van los dos en dirección Dallas. Una franquicia que tiene una buena noticia, que es la renovación de Dirk Nowitzki por dos años más, por lo que todavía tendremos el rubio alemán en acción en la NBA por un poco más de tiempo. Y nos vamos con los jugadores españoles. Comenzamos con nuestro jugador más importante. Hablamos del mejor jugador español de la historia, de Pau Gasol. Como bien sabéis, ha firmado con los San Antonio Spurs. Después de ese interés que también tuvieron los Warriors en el jugador catalán, al firmar Kevin Durant, el plan B se ha activado y finalmente Pau Gasol firma por los Spurs, que también estaban esperando una contestación a otra oferta que tenía Kevin Durant sobre la mesa. Son dos años, 30 millones de dólares por esos dos años, donde Pau Gasol se reserva una opción para quedar libre en el segundo año en caso de que las cosas no vayan bien. Entonces, yo creo que es una decisión muy, muy acertada de Pau Gasol, teniendo en cuenta que tenía ofertas también de Blazers, de Raptors. También se rumorea que incluso los Nets le hicieron una oferta. Pero, un equipo veterano, donde puede encajar muy bien. Y sobre todo, buenos jugadores y opciones reales de anillo. Otro español que vuelve a la NBA, vuelve a la competición americana, es el chacho Sergio Rodríguez, el base del Real Madrid, que retorna al NBA, en este caso a los Philadelphia Sixers, con los que ha firmado un contrato por un valor de 8 millones de duración por una temporada. En este caso, el Canario, que parecía que no, que iba a continuar en Real Madrid, en competición europea, en la Euroliga, etc. Ha optado por volver, por intentar demostrar su mejor versión en la NBA, donde ya estuvo desde el 2006 hasta el 2010. En equipos como Blazers, como Sacramento Kings, incluso los New York Knicks, donde no tuvo tampoco un papel excesivamente importante. Y ahora quiere quitarse esa espinita y demostrar su nivel top en la NBA. También repasamos otra noticia ya sabida por todos, que es la marcha de Ibaka de los Thunder. El jugador español, que ha sido traspasado por los Oklahoma City Thunder en la noche del draft, como bien sabéis, recala en Orlando Magic y, a cambio, Oklahoma recibe nada más y nada menos que a Víctor Oladipo, a Ersa Guiyasova y la elección número 11 del draft de esta temporada 2016, que es Domanta Sabonis, el hijo del mítico Arvidas Sabonis, por el Real Madrid y de los Philadelphia, entre otros equipos. Un refuerzo importante para los Magic, que va a reforzar mucho su pintura, sobre todo ahí con Buccevic, tiene buena pinta ese Frankfurt de los Magic. Y, en cambio, Oklahoma, con Víctor Oladipo, refuerzan un poco el juego exterior y se llevan a dos jugadores interiores que van a disputar el hueco que deja Ibaka, el propio Ibaka, que es el Mítico Soba y el novato Sabonis. Y ahora vamos con otro movimiento también conocido por todos, que fue la primera revolución en este mercado veganiego de la NBA. Hablamos del traspaso de Derrick Rose desde los Chicago Bulls hasta la Gran Manzana en los New York Knicks, tras base a gran escala, donde los Chicago Bulls han enviado a los Knicks, a Derrick Rose, a Justin Holliday y una segunda ronda del draft de la próxima temporada de 2017. Y, a cambio, llegan a Chicago, Robin López, Jerrion Grant y ahí está nuestro español José Manuel Calderón, que acaba en el United Center jugando con la camiseta roja de los Chicago Bulls. Y ahora para terminar ya este repaso de fichajes y rumores de la NBA, comenzamos con una ronda express de movimientos en el mercado. Comenzamos con Roy Hibbert, el pivot ex de los Lakers y de Indiana Pacers, que ficha por los Charlotte Hornets, el equipo de Michael Jordan, del cual es propietario, y firma por una temporada a razón de 5 millones de dólares. Matt Barnes, ex jugador de los Grizzlies, entre otros equipos, retorna a los Sacramento Kings, ya con 36 años, con un contrato de dos temporadas a razón de 12 millones por las dos. El alero que retorna a los Sacramento Kings, donde jugó ya hace unos cuantos años, cuando todavía era bastante más joven que ahora con esos 36. Otro fichaje de bastante importancia es la llegada de Rayon Rondo a los Chicago Bulls, el jugador de los Celtics y de los Sacramento Kings hasta la temporada pasada. Llega al United Center con un contrato de dos años y 28 millones de dólares. De 30 años adornan a este base, que ya ha sido campeón, ya tiene al niño de campeón, con los Boston Celtics en aquel año 2008, cuando lo consiguió, y que busca resaltirse y regresar a su mejor versión en unos Bulls en plena reconstrucción. Pues parece un buen lugar para volver a su mejor nivel. Otro jugador con pasado en España que, la verdad, ha dado un pelotazo tremendo. Hablamos de Bismarck Villonbo, que ha firmado con los Orlando Magic, abandona a los Toronto Raptors por cuatro temporadas en un total de 72 millones de dólares. La verdad es que contratazo para Villonbo, que si bien en la temporada regular no había demostrado mucho, en playoff se ha salido, sobre todo después de la lesión de Balancunas en la eliminatoria contra los Miami Heat. Y ahí, contra LeBron James, contra los muchísimos Cavaliers, ganadores del anillo de esta temporada, demostró un rendimiento increíble reboteando y con unas actitudes defensivas muy, muy, pero que muy buenas, que le han valido este gran contrato con los Orlando Magic. Seguimos con más fichajes de relevancia. En este caso, los Boston Celtics han firmado al Pivot Al Horford, proveniente de Atlanta Hawks, y que firma por cuatro temporadas a razón de 113 millones de dólares por esas cuatro temporadas que ha firmado con los orgullosos verdes, con los Boston Celtics, que refuerzan ahí el juego interior después de la marcha de Kevin Garnett, un poco huérfana en ese sentido. Terminamos con un reencuentro, el reencuentro de Joaquim Noah con Derrick Rose en la Gran Manzana, porque el jugador francés ha fichado por los New York Knicks cuatro temporadas por 72 millones de dólares. Llega al center, al Madison Square Garden, con un equipo que se empieza a perfilar con muy buena pinta, Derrick Rose, Carmelo Anthony, Porzingis y el propio Joaquim Noah. Así que, ojito a los Knicks esta próxima temporada, porque van a dar bastante que hablar. Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Seguramente nos ha quedado algún movimiento importante en el pintero, pero bueno, es bastante complicado concentrar todos los fichajes y movimientos y rumores, sobre todo, de la NBA en un solo vídeo, y que sea lo suficientemente conciso para que no se alargue demasiado. Para ello, seguiremos haciendo más series, más vídeos sobre esta temática. Y ya sabéis, lo de siempre. Si os ha gustado, un like, que os agradezco muchísimo. Suscribíos al canal para que siga creciendo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Venga, compa Padri, para cerrar el vídeo. Tú levantas la copa, que yo levanto el vidrio. Y brindo con mi tropa, hoy son Alex y Mateo. Esta outro podría salir en Vimeo. Estoy tocando el cuero, no de una chaqueta, sino de un balón. Si es de espalda y me convierto en paugasol y te tapono. Mi familia es nuestra zona de confort, es mi resort. Tenemos álbum, no de fotografías, sino de cromos. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina, si te ha gustado el vídeo rebobina. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina, si te ha gustado el vídeo rebobina. Yeah, qué bonito, es el plaf, tío. Suscríbete para más vídeos como este. ¡Gracias!